¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las estrellas te las voy a hacer ver yo esta noche. ¿Sabes qué día es hoy? ¡Oh, claro! Hoy quería inscribirme en el ejército. ¡No, no, no! ¡Chaparrito, ven! Hoy es nuestro aniversario, papi. Con razón pronosticaron terremoto. Quiero que hagamos el amor como nunca. ¡Ay, menos mal! Si nunca lo hacemos. ¡Mira, ven para acá! ¡Es tu noche, chiquito! ¡No, no, no, mi amor! ¡Ándale! No hay quien te salve. Ya lo puse el seguro. ¿Eh? Si nunca lo hacemos es por tu culpa. Porque eres como Aquaman. ¿Por fuerte y por atlético? No, porque siempre nada y nada y nada. Pero yo vamos a ser a lo grande, Sócrates. A lo grande. ¡Claro! Contigo no se puede hacer de otra manera. ¡Mi amor! Mi vida, esta es mi jaula. ¿Qué te parece? ¡Me encanta! ¡Está padrísima! Papá. No, ¿sabes qué? No, mi amor, no. No, no me beses mucho, mi amor. Me gastas. Mejor yo te beso a ti. Ven, mi vida. Hagámoslo en la cama de los patrones. Eso me pone cachonda. Nacha, ¿qué dices? ¿Y si llega el señor Manolo? ¡Ay, hoy no viene! ¿Y si de repente aparece y me ve encuerado? ¡Ay! Pues va a pensar que estás chiquito, pero parejo. ¡Hoy no te libras! ¡Hoy voy a amarte! ¡Ay, por mí, vete a Júpiter! ¡Da dos vueltas y te regresas! ¡Ay, qué chistoso! Eso me excita más. ¡Ay! Mi amor, ¿no oyes ruidos? No, mi amor, es mi corazón que late muy deprisa. Oye, ¿sabes qué? Si te enamoras de mí, no te preocupes. Le pasa a todas. ¡Ay, Santa Margarita! ¡Que se depresita! ¡Ay, Santo Severiano, que aleje su mano! ¡Ay, Santa Lola! ¡Ay, Santa Lola! ¡Ay, Santa Lola! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Se rompió la cama. ¡Lemátate! ¡Lemátate! ¡Ay, Dios mío! ¡Sócrate! No me digas que no oíste ese ruido. Bueno, sí. Sí se lo oí. ¡Nacha! ¿Quién es Nacha? ¿Nacha? ¿Cómo quién es Nacha? No, no soy, mi amor. ¿Quién es Nacha? Pero te voy a explicar. Bueno, pues si no me la estás hablando. ¡No, explícame ahorita, mi amor! Ven, 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 mi amor. Ahorita, ahorita te voy a enseñar mi Nacha. Digo a Nacha. ¡Nacha! ¡Nacha! ¡Es el señor Nacha! ¿Qué hacemos? Ay, métete ahí abajo para hacer palanca. Digo, palanquita. ¿Hago palanca? ¡Anda, mi papá! Sí. Yo lo entretengo. ¡Nacha, ya, ya lo oí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, patrón! ¡Nacha! ¿Qué estabas haciendo en mi recámara? Ay, perdón, patrón. Lo que pasa es que yo estaba deshaciendo. ¿Qué? Pero yo... Haciendo la cama. ¿Vestida así? Ay, es que ya es mi aniversario de Bob. ¿Ah, sí? Y después usted ya sabe, patrón. Ay, 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 ay. Ay, Nacha. Con razón no vi a Sócrates. Debe estar corriendo y gritando de pánico por las calles. Lárgate. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay, patrón! Pero recuerda lo del fein shun. ¿Eh? Hacer el amor en la cama trae mal las vibraciones. Ay, sí. Bien, ahora recomienda la posición de la flotadita. Es como... Como hacerlo en el aire. Mira, un segundito, por favor. Ahora sí, usted levanta la patita así. Y luego empezando... Adiós, 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 Gacha. Adiós, adiós. Vete a flotar a otro lado. ¡Ay, patrón! Al fin que pareces un globo. Ahora sí, mi amor, no va a haber cama que nos aguante. ¡Ay, vamos, vamos! Ay, mi vida, vas a ver qué de sorpresas te voy a hacer el salto del carrusel. Mi amor, no es el salto del tigre. No, hombre, este es mejor porque trae tigres, leones, parcos. Un coche, un caballito. Sí. A la una, a la dos, tres. Mi amor, ¿qué fue eso? Es como un gemido, ¿no? No, no sabes qué. Andes en los vecinos, pero ya sabes lo puerca que es la gente. Y se la pasa pensando en el seco. Ay, sí, sí, pero saltan otra vez. Sí, 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 sí. Pero ahora sí va mi especialidad. Vas a ver cómo el Fernando Plata hace una tontería junto a mí. Este se llama el clavadita de la quebrada y ahí voy. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¡Sócrates! Con razón se oyen gemidos. Chinos de gente. ¿Qué se suena? ¡No! ¡No, no es! ¡Diretos! Estos dos aprovecharon para haber gastado el apellido. Sobre todo ese de abajo, mira. Mira ese de abajo, tenía mejor misión. Y le agarró las piernas, se le salían los ojos. ¡Y por homogenía! Y me agarró una nalga. ¡Ay, no lo sé! ¡Desgraciado! ¡Ese de él! No me busques. Y si quieres pasar el rato, búscate un hobby. ¡Seguramente te salen muy bien las manualidades! ¡Manolo! ¿Qué te amo? ¡Sacarme de ahí! ¡Sacarme de ahí! ¡Estoy atorado! ¡Hágase para allá que me está preso! Espérenme, patrón. Yo sé lo que se merece, satanado. ¡Abra paso! ¡No, no, no! ¡Vamos, de que no! ¡No! ¡Acarre la Willy! ¡No! ¡Ya está ahora! ¡Ya está ahora! ¡Ven a su matemática! ¡Ven a su matemática! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Esta chava sí que está buena. No, no, buena. ¡Buenísima! ¡Ay, ya se me dio! ¡Iba de estar por llegar! ¡Ay! ¡Que vengan los bomberos! ¡Que me estoy quemando! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Que me estoy quemando! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú eres el padre de mi hijo! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Oye, no! ¡A no! ¡No quiero decir que yo no la conozco, oígame! ¡No llore, por favor! ¡No llore, por favor! ¡Siéntese, siéntese! ¿Quieres algo de comer? ¡Una pancita! ¡Se me chispoteó, hombre! ¡Por favor! ¡Espérese tantito, por favor! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Charny! ¡Mi amor! ¡No te prometí! ¡Tengo una sorpresota para ti! ¡Por fin se me va! Señorita, digo señora, perdónenme, perdónenme, pero tengo algo muy importante que hacer. ¡Aca con este! ¡Tipo! Porque es el embarazador de la colonia, él es el culpable de esto. ¿Qué? ¡Charlie! ¿No? ¿Segura? Sí. Él es el padre de mi hijo. Pero si este no solo es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo siempre he dicho que más vale prevenir que bautizar. Así que, en lo prevenido que eres, arregla tu numerito embarazador y te espero en la recámara. Pero, mi amor, mi amor, por favor, entiéndeme, mi amor, por favor, mi amor. Mira, antes de que te mate, dime por qué estás tan segura que fui yo, ¿eh? Bueno, pues, segura, segura no estoy porque estaba algo borrachita. Pero es que fue aquí, 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 en este departamento. Entonces me confundiste con mis cuartes. A lo mejor estuviste aquí con alguno de ellos. A ver, mira, este no se tiene... ¿Este? ¿Este del bigote? Este del bigote. Ahora que me acuerdo, el padre de mi hijo tenía bigote. Sí, claro, este es el chaparrito que me embarazó. ¡No, espérame! ¡Este no es chaparro! ¿Chaparro y con bigote? ¿Chaparro y con bigote? ¡Qué no se hace, señor! ¡Ay, ahí está! ¡Este es! ¡Él es el padre de mi hijo! ¿Qué? Estoy esperando un hijo tuyo y ahora me responden, desgraciado. ¡No, no, no, no! ¿Qué bonito, eh? ¿Cómo que estás esperando un hijo tuyo? ¡Ahora me responden, desgraciado! ¡Pero a mí! Así que trayendo bien... ¡Ahora me respondes, desgraciado! ¡Espéreme! ¡Yo! Yo no sé ni de qué hablan. Yo ni conozco a esta señorita. ¿Otro que dice lo mismo? ¿Qué creen? ¿Que vine aquí para que se diviertan conmigo? ¡No! Ya otro se divirtió más. ¡Miren! ¡No te salió! ¡Ay! Hay una manera madura y sensata de saber quién es el padre. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Fíjense bien. Petín Marín de... Además, ¿por qué me cuentas a mí? ¿Cómo voy a ser yo el padre del niño? ¡Es que ser padre es una responsabilidad inmensa! ¿Ya arreglaste tu asuntito? Yo estoy un poco confundida. ¡Ay, menos mal! Porque caras vemos, embarazadores no sabemos, señor. ¡Me siento mal! ¿Puedo pasar a su baño? Sí, al fondo a la derecha, por favor. Ya, pásenle. Perdóname, mi amor. Te juro que yo no fui. Yo ya me hice la vasectomía. Además, yo nada más hago chorizo. ¿Qué? ¿Y esto? ¿A mí me gustan las pechugas frescas, mi amor? Te va a salvar. Mi amor, mi amor. Te lo juro que yo no sé qué está pasando. Te juro. ¡Ah! ¿Cuál es la guerra? ¿La bomba? ¡Han de ser cuates chinos! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Se despanzurró? ¿Qué creen? ¿Qué? Pues que siempre cierran gases. ¡Ah! ¡Y yo decía por qué era lo que me dijo! Es la hora de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡La jama y chiste todo! El plan perfecto para conquistar a Renat. ¡Ay! Le voy a meter un susto. Será lo único, señor. Cállate, cállate, cállate. A ver, a ver. Vamos a probar. Truenos, truenos terríficos. Muy bien. Ahora la risa, la risa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, Sócrates! ¡No, no! ¡Como risa de Santa Claus! ¡No! Necesito para asustar una risa macabra, macabrísima, macab... ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Sí? Sí. Es que se asustó a Renata. Mira, la voy a tener. Oiga, oiga. ¿Y para qué quiere asustar a la Renata esa? Para que se me entregue. Oiga, patrón. ¿Y si se asustará con esas cosas? Claro. Claro, mira. Ayer le iba al cine. Ajá. Bueno, cuando yo te haga seña, así, tú vas soltando los efectos. Sí, señor. La seña que me haga. Y así, Renata, se asusta y me abraza. Ay, patrón, no esté jugando con los fantasmas que se le va a aparecer el chamuco. Ay, 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 el chamuco, le cátima. Es ella, es ella. Yo, yo, yo abro. ¿Qué trae, patrón? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Señor, estamos jugando pócar! Yo abro. Tú a tu puesto, venga. Sí, señor. No vayas a bañar. Pásale, mamacita. Mira, tengo un reclamo que hacerte. Anoche me la pasé moviendo en la cama. Ah, caray, el que debe reclamar soy yo. Tú estabas sola. ¿O con quién te movías? No, tontito. Por tu película no podía dormir. Bueno, yo no sabía que eso te asustaba, amor. Yo, yo soy incapaz de aprovecharme algo así. Ay. ¿Qué fue eso? No te asustes. No te asustes, tontito. No te asustes. Los apagones son algo normal aquí, en la ciudad de La Esperanza. Ay, pero la oscurita te da miedo. Sí. ¿Un beso en la oscurito? Sí. Ay, no, no. Bueno, ya sé con qué se te quita el miedo. Mira, mira. Te voy a dar una copita, ¿sí? Una copita. Sencillita. Sí. Acába, te la tengo más. Con esto se te quita el susto. No, no, no. Pero, ¿por qué una niña? Si no estamos en Catamaco, ¿qué? Bueno, tengo que decir la verdad. Tengo que decir la verdad. Mira, mira. Este edificio... Ay, ¿es tuyo? ¡Ah, no! Este edificio está construido sobre un cementerio. Y en la noche los espíritus rondan este departamento. Ronda. Estoy muy asustada. Sí, yo también, amor. Yo también estoy muy asustado. Es más... Abrazo. Me estoy paralizando. Pero poco, 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 poco. Vamos de aquí. Vámonos, por favor. No, espérate. Ven, espérate. Ven, ven. Ven. Tranquilízate. No te asustes. Abrazo. El único lugar donde me espantan es... En mi recámara. Sí. Es que en la cama de mi recámara hice 15 exorcismos. Hubieras visto cómo se movía la cama. ¡Como si temblara! ¡Y cómo se me ponían los ojos en blanco! ¡Te he hecho mentiras y no te digo la verdad! ¡Espérate! 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 ¡Vente! ¡Súbete ahí! ¡Aquí, mira! ¡Aquí es! Solo es libre de fantasmas. Aquí. ¿A poco no sientes rico? ¿Aquí se siente? Aquí me siento a salvo. Como un oasis, ¿verdad? Ay, oye, ¿y si te echo un exorcismo? Sí. Un rato, ya no los aguanto. ¡Ay! ¡Ya me voy a sacar! 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 ¡Ay! ¡Sócrates! ¡Lo voy a correr! ¡Chaparro! ¡Ven acá! ¿Qué tal, patrón? ¡No salió bien! ¡No! ¡Todo salió mal! ¡Te dije que la c*** de la recámara no pasara el fantasma! ¡Te dije! Señor, señor, si yo aquí no puse nada. ¡Ah, no! ¿Y quién fue? ¿Eh? ¿Quién fue? No sé. ¡Tu mujer, no te hagas! ¡Nacha! ¡Sal de ahí! ¡Sal de dónde! ¡Ay! Dima, tú fuiste la que pasó, ¿verdad? No, yo no fui. ¡Ah, no! ¿Entonces fue la oposición? ¿Eh? ¿Fuiste tú? ¡Ay, que no fui yo! ¿Entonces quién diablos fue? ¿Quién diablos fue? ¡Ah! ¡Ay, mi sobrino! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mis hijos! No, es que la que está en una... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi vida! Te tengo una sorpresa, mira. ¡Eh, el hombre daño, el hombre daño, mi amor, qué bueno! ¡Qué de tu pedón, hombre! Me tocan puras viejas estupendas, así como tú, mi amor. ¡Soy súper Nico! ¡Y ahí te voy derecho al chico! ¡Un besito, besito! ¡Ay, otro besito! ¡Ay, malo! ¿No te gustó mi convertible? No, sí me gustó, pero ¿sabes qué es lo malo de los convertibles? Que si te subes y eres casado, le rajas el techo con los cuernos. ¡Ay, Nico! Mira, si no se rompió contigo, no se rompe con nada. ¡Ay, sí, hija de tu pedón! Esta vieja no sé si es demasiado babas o demasiado lista. ¡Ay, cómo me excitan los superhéroes! ¡Qué guapo te ves vestido de flash, mi amor! ¡Soy súper Nico, tararán! Y me vestí de superhéroe para encontrarme con tus gemelos fantásticos. ¡Astívense! ¡Órale, vamos a juntar los anillos! ¿Oíste ese ruidote? Ay, perdón, es que comí frijoles con queso de puerco. ¡No, no, no, no! Digo la puerta. Ahí entró alguien. ¡Es Lola! ¡Qué Lola! ¡Los ladrones, hombre! ¡Ya! ¡En su traje, aquí en mi casa! ¡Ay, lo sabía, eras casado! ¡No, no, no! ¡Yo ya sabía que eras casado! ¡Pérate! ¡Yo no he congado que esta... ¡Oiga, no me llame vieja y loca, fíjese! ¡Pero no le dije loca, nomás le dije vieja! ¡Pues no me diga vieja, idiota! ¡Tampoco le dije vieja, idiota! ¡Ay, ya, animal! ¡Mire, para idiotas esta se lleva el premio, se lo juro! ¡Muy bien dicho, mi amor! ¡Que sepa esta mujer quién soy yo! ¡Yo estoy cierto! ¡Yo soy la dueña de la casa! ¡Ay, la casera! ¡Siéntese, está en su cama! ¡Digo, en su casa! ¡No sea barbero! ¡Ay, pero vine! ¡Porque hace dos meses que no me paga la renta! ¡Se les olvidó a los muchachos! ¡Háblenle! ¡Ay! Pues es que estamos ocupados, siempre traemos la cabeza metida en cosas Bueno, yo en eso estaba, pero usted me interrumpió ¡Pálleme la renta! ¡Dime la mente, ya me voy! ¡Esta vieja! ¿Por qué es que la voy a estar rogando? ¡No, qué hombre tan apuesto! ¡Qué bien le queda el asunto! ¡Hostese! ¡De rojo! ¡Uy! ¡Ese de rojo yo me lo como! Y le perdono la deuda ¡Ay, mi amor, te estás furiando! ¡No, me está cachondeando la vieja! ¡Cóbrele un cachete! ¡No, no, no! ¡Señora! ¡Ene de los embutidos es Charlie! ¡Más siquiera lo llamo! ¡Él entra hasta el buffet! Pues ya sabe a lo que me refiero, ¿no? ¡Un momento! ¿Este hombre? ¡Este hombre es mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está lejos al día, mi amor! ¡Ay, es Paulina, idiota! ¡No se bosa, por favor! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Largo, largo! ¡Ay, mi Ebro, me está corriendo esta vieja! ¡Sacúdela con un rayo! ¡No, estás viendo que eso quiere que le dé una sacudida, hombre! Señora, ¿me deja despedirme de mi novia? ¡Ay, sí! Bueno... Luego ya me la he hecho a usted, hombre. Digo, este, le atiendo a su asunto. Está bueno, pero rápido, ¿eh? Yo mientras me pongo algo cómodo. ¡Fuera, lagartija! ¡Ay, esta vieja está fea, pero habla bien cachondo! Sentí como que me estaba echando los perros Enrique Rocha. ¡Ay, no es cierto, mi vida, no! Me quería hacer cochinadas, pero no le voy a hacer caso, ¿eh? ¡Ay, por qué no habré nacido feo, Dios mío! ¡Juan, Diego, ¿qué hacemos? Pues, ah, pues vamos a poner... ¡Ah, no, hombre, que está la... ¡Ya sé! Mira, vete rápido allá abajo. Agarras tu coche y lo pones en frente del edificio, abajo de la terraza. ¿Vale? Sí, 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 sí. Y le tomo fotos, mi amor. ¡Ándale, le tomo fotos! ¡No seas babosa, hombre! Lo pones ahí para que yo me aviente y caiga en el techo de lona de mis alas. ¡Ay, sí, 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 sí! Y que hables como Batman, mi amor. ¡Ah, la hija de tus pelonas! ¡Ya, taradilla, tú! Batman, Batman. ¿Por qué me confundes? ¿Estás viendo? ¡Ahí viene la señora! ¿Ahí viene? ¡Ay! ¡Hijo, se disfrazó de paraguas la vieja! Soy la caceregra. ¿Y tú no te has largado? Vámonos. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. ¡Órale! ¡Órale, mi amor, ya bájate! ¡Ay, enfrente a la señora, mi amor! ¡No, no seas payasa! Eso sí lo entiendes, ¿verdad? Que vayas por el coche, ¡órale! ¡Adiós, mamá de Godzilla! ¡Ahora sí! ¡Ven acá, Moyocoyo! ¡Ay, qué... No llore, que no le va a doler. Le va a gustar. ¡Me pido! ¿Qué tal si me pico, señor hombre? Pérese, es más, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Estoy embarazado, mire. ¿Embarazado? Bueno, no estoy, pero, este, vamos a la terraza. A la terraza, ¿sí? Sí, a la terraza. A la terraza. Ahí en la terraza, ¿cómo estás? En el suelo. Sí. Nunca lo he hecho en la terraza. ¡A la... A ver, cachito. El... El suelo duro. Viendo a las estrellas. A ver, que le caiga una estrella. No, mejor que le caiga un meteorito, mérdida. Ven acá. Acá te espero, salta sobre mi, Moyocoyo. ¡Sáquese, vieja puta! Que le pague la renta al hijo del santo. Yo, ahí nos vemos. ¡Ha luchado por los cachondos! ¡Ahí te voy, mamá! ¿Nico, me hiciste daño? Ay, te dije que pusieras el coche, pero con el techo puesto. No quitarlo, vamos. Súper Nico, voy por ti, papacito. Ten el rayo bien puesto. ¡Ahí te voy! ¡Ahí, no, mamá! ¡Qué rayo tan aguado! La jaula, la jaula, la jaula, la jaula, la jaula, la jaula. ¡Hey, la jaula ya empezó! Es la hora de la jaula, en la soma de la jaula. Donde todo el mundo goza la vida sabrosa mirando la jaula. Es la hora de la jaula, en la soma de la jaula. Porque el viernes es el día donde la alegría se vive en la jaula. Es la hora de la jaula, en la soma de la jaula, 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 la jaula. Gracias.